Mi sultana, encontré al señor Jacob. Mi sultana, encontré al señor Jacob. ¿Cómo ha sido dar a luz a mi querido hijo? Intente pensar en cosas buenas. ¿Madre? Ven, Hurrem. ¿Qué ocurre? Yo pensaba llevar a los príncipes al jardín principal. Y si lo permite, Atice puede acompañarme. Sería bueno. Vayan. Atice, ve y pasea un poco. Relájate. Señor Jacob, le dijo que nadie debe saber cómo es que hizo para llegar hasta aquí. Cuando termine con esto, un hombre lo acompañará hasta el cuerno de oro. Hurrem, ¿qué pasa? Hace un momento vino Gulag a decirme que encontró al señor Jacob. Jacob, nos están esperando en el Palacio de Mármol. Y si ve algo horrible, ¿acaso no vendrás? Está detrás de la pantalla. No lo hará cara a cara con usted, mi sultana. Pregunte lo que sea. Si usted desea, dígame a mí. Y yo le traeré la respuesta. No es necesario, Gulag. Nosotras preguntaremos. Tú solo espera en la puerta y vigila que nadie venga aquí. Señor Jacob. Diga, sultana. La escucho. Estoy embarazada. Estoy nerviosa. No puedo dormir. Veo a un niño. Llora mucho. Pero calla en brazos de su madre. Tiene cabellos de oro. Llegará y traerá luz a su hogar. Yo sí lo dije. Alá la protege. Señor Jacob. Necesito saber de alguien más. Volverá. Se ve un camino difícil, con mucho lodo. Igual volverá. Pero hay alguien más. Es como una sombra. Observando. Y esperando. ¿Quién? Gulag, ¿qué haces aquí? Por alá, filial. Me asustaste. Podrías haberme saludado o avisado primero. Eres un cobarde. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Qué estás haciendo aquí? La sultana Ati se está paseando con la sultana Hurrem. Estoy esperándolas. Por si necesitan algo luego. Parece que te relacionas muy bien con las sultanas. ¿No es así? Así es. Gracias, Ala. Gracias, Ala. Mi sultana. Su hijo tendrá cabellos de oro. Así es. Pero eso que dijo al final. Una sombra. Sin cara. Sultana, todo va a estar bien. Debe deshacerse de la maldad. Ahora que el señor Yakub está aquí, ¿puedo preguntarle algo yo también? Por supuesto. Pregúntale. Yo caminaré un poco. ¿Qué pasa? Has causado grandes problemas. Su corazón está cubierto de nubes negras. Se corta su respiración. Alguien presiona con fuerza su cuello. ¿Cómo alejo esas nubes? ¿Cuándo saldrá el sol nuevamente? Solo con la muerte la sangre limpiará esas nubes. Solo entonces aparecerá nuevamente el sol sobre usted.